¡Suscríbete al canal! Que es bastante raro porque dice, estamos acomodando la deuda del gobierno anterior y eso no termina de ser del todo claro, ¿no? Digo, hay una deuda que tomó el expresidente Macri. Sí, y gran parte obviamente para resolver los problemas que generaba los holdouts y en realidad era deuda que estaba no performando, ¿no? O sea, que estaba en default y que eventualmente la Argentina si quería volver a los mercados de capitales tenía que resolverla. Entonces en realidad era una deuda que ya estaba. Después obviamente, me parece que acá la diferencia de lo que fue el 2015-2019, que fue si uno quiere patear los problemas, dar si querés una imagen distinta al votante, yo creo que acá por lo menos esa gran crítica que se le hizo al gobierno de Macri se está haciendo completamente lo opuesto. La situación obviamente es mucho más urgente y eso lo conocemos todos, ¿no? Desde el punto de vista social, de lo que venía al ritmo de inflación, de la pobreza, etc. Lamentablemente, para resolver esos problemas, que en definitiva es no necesitar más financiamiento, que el Tesoro no gaste más de lo que le ingresa, porque después lo terminamos pagando en pobreza, en inflación, en brecha, en falta de dólares, etc., etc., hay que hacer el trabajo sucio. Y lamentablemente, lamentablemente, esto no es una medicina que uno le da en un ibuprofeno y ya se empieza a sentir mejor. Lamentablemente, para resolver esa basura que está debajo de la alfombra, lamentablemente hay que estar peor al comienzo. A ver, un placer. Vos sabés que no termino de entender cuál es la lógica de que podamos nosotros resolver el déficit fiscal con menor nivel de actividad. Porque vos sabés que la recaudación está directamente correlacionada con el nivel de actividad. ¿No te parecería vos que para resolver el tema fiscal habría que aumentar el nivel de actividad considerando que tenés capacidad ociosa? ¿No pensás que si bajas el nivel de actividad te va a caer la recaudación? ¿Y por lo tanto no vas a llegar nunca al equilibrio? ¿Cuál es la lógica de que vendiendo menos recaudás más? Lamentablemente no estábamos con mucha capacidad ociosa si faltaban tantos insumos, porque las importaciones estaban completamente paradas. Bueno, bueno, entonces había muchas compañías que estaban... Y evidentemente no, porque faltaban insumos. Un centífico por ciento del índice industrial. Precisamente porque no hay insumos es que tenés capacidad ociosa. Hay capacidad ociosa. Por eso, si hay capacidad ociosa... ¿Cuál es la lógica, digamos? Los dos somos economistas. ¿Dónde es? Porque yo entiendo y se estudia y estoy de acuerdo, de hecho parte de eso hicimos en la década ganada, que puede haber un ajuste expansivo. Que es bajar los impuestos, el sector privado tiene más plata, lo hizo Reagan, lo hizo Trump, generalmente lo hacen con el impuesto a la ganancia. O sea, bajás impuestos, le dejas más plata al sector privado y el gasto del sector privado reactiva la economía. Ahora, acá subiste impuestos, bajás el gasto público y le decís al sector privado que va a vender menos, que es lo que vos también estás diciendo. ¿Cómo pensás vos que vas a equilibrar lo fiscal con menor nivel de actividad? Y evidentemente bajando subsidios, eso es fundamental, el déficit de las empresas públicas, que era un desastre. Y ahí obviamente hay que hacer mucho trabajo. ¿Pero cuánta plata estamos hablando? ¿De los subsidios? Llevándolos a cero. Subsidios es mucho, son tizos, es mucho. 200 mil millones de pesos te quedan. No, pero escuchame, están las cuentas de diciembre y ya están. 200 mil millones de pesos te quedan de subsidios. No, mucho más, pero es mucho más. Es mucho más. ¿Vos estás hablando subsidios al sector privado? O también la Asignación Universal por Hijo y todo lo demás. ¿Estás hablando de los subsidios al sector privado? Yo por lo menos repito lo que son el plan fiscal, que está claro, y lo ha publicado el gobierno y han mostrado las partidas en donde se va a recopar. No, pero si están las cuentas. Y en teoría ayer con el Fondo Monetario. Las cuentas están hechas y justamente se puede llegar al equilibrio financiero. Es extremadamente ambicioso y yo también tengo mis dudas, Guillermo, de que realmente se puede llegar a ese ajuste. Amigo, los subsidios que te quedan de transporte y energía son 200 mil millones de pesos. No te queda más. Y ahí quedaste en cero con los subsidios. Estamos hablando de transporte y energía. Salvo que vos me estés hablando del plan Trabajar, etcétera, los subsidios sociales. Esto es otra historia. No, no, para nada. Subsidio de energía es más de 2% del producto. Y eso es muchísimo más que 200 mil millones de pesos. No, pero no es... Y la compañía pública es un 1% del producto. No, pero fueron para atrás. Están las cuentas. No te está dando eso. Bueno, está bien. Vos lo que estás diciendo es que con subsidios, no con obra pública. Porque decían con obra pública que se iba a comer el 5%. Con transferencias a la provincia no resolves nada porque le queda a las provincias el déficit. Así que eso no lo resolvés. El cuasi fiscal no lo resolviste, se lo trasladás con contabilidad creativa al Tesoro. De los 15 puntos que habló Milley cuando asumió y que eran con los números de octubre, ese 15 puntos de déficit fiscal total, ¿en cuánto te imaginas que termina Milley a fin del 2024? Él habló de 15 puntos. Ya estamos en 17 con las cuentas de noviembre y en 20 con las cuentas de diciembre. Pero tomemos el 15 de Milley, que es correcto, son los números de octubre. ¿A cuánto le puede bajar? Para mí hay que ver el Tesoro acá. Para mí hay que ver el Tesoro. Y para mí lo que corresponde es ver los números del Tesoro. Ah, ok. O sea, que el cuasi fiscal no. Si uno ve... Ah, ok, ok. No, 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 por eso hablo de los números del Tesoro. Acá estoy hablando muy claro de los números del Tesoro. Y los números del Tesoro, si uno quiere cumplir lo que se avaló ayer en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay que hacer un recorte más o menos de 5,1 o 5,2 puntos del PBI. Pero eso no es el déficit fiscal total. Eso no es el déficit fiscal. Pero es el déficit fiscal... Amigo, vos hablaste de déficit cero. Terminar con el déficit. Expliquemosles al pueblo, que nos está escuchando, que vos hablaste únicamente del Tesoro Nacional. Hay 10 puntos del déficit del Banco Central que se lo podés pasar al Tesoro ahora y que va a seguir existiendo. Con lo cual, no resolviste el tema fiscal. Evidentemente no se lo está pasando, ¿no? No se lo está pasando. Hoy el Bopreal ha sido muy exitoso. Gran parte del Bopreal es esterilizar parte de esos pesos que vos mencionas en el cuasi fiscal y es correcto. Bueno, ahí me parece un intento de resolver las cosas y estar mejor. Esa es mi sensación. Quédate ahí, que seguimos un poquito más con la nota. Pero, Ani, ¿qué decís? A ver, yo no soy economista, soy socióloga y soy periodista. Y también camino a la calle. Y digo, ¿cómo es un gobierno que no se ocupa de los salarios, de crear empleo, y donde sentís que toda la sociedad, desde la clase media, la clase media alta, y los sectores más vulnerables, están en riesgo? Y no están contentos. ¿Para quién le dirige la política ese gobierno? Esta es mi pregunta. Los empresarios están enojados, venden menos. Los comerciantes no venden. Los empleados no les alcanza el sueldo. Hay desocupación. Entonces yo pregunto, los sindicalistas se quejan. La gente está que no llega a fin de mes. Entonces, ¿cuál es el sentido de una política, de esta política? Me lo pregunto como socióloga y como ama de casa. ¿A quién le hablas, mi ley? ¿A quién le hablas? Eso lo tiene que contestar el amigo. Nosotros, para los economistas del peronismo, el centro de la economía es el hombre, la familia y la comunidad. Por eso digo, no hay ninguna materia en la facultad que yo haya estudiado donde te enseñan a lastimar al pueblo. Este economista, lo escuché atentamente, lo valoro, pero dijo, no, tenemos que estar mal porque no hay ninguna posibilidad. Yo te aseguro, hice 40 materias. No hay ninguna materia que te diga sufrimiento 1. A ver, vamos a hacer sufrimiento 1, sufrimiento 2. La economía está para la felicidad del pueblo. Aportar a la felicidad de la familia, del hombre, de la comunidad. Es una ciencia social, supuestamente. A mí me parece que esta historia de que la familia esté peor, el hombre esté peor, es algo que aprenden en la calle. Te aseguro que no se aprende en la facultad. Ahora que él conteste, es un marco teórico. ¿A quién le están apuntando estas políticas? Mira, acá me parece que primero hay que entender el mandato del pueblo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y eso me parece que es el aval que ha tenido mi ley para iniciar su plan. Pero si ya empezamos a poner de escudo argumentativo las urnas, sí, eso está clarísimo. Estamos todos charlando y debatiendo esto porque todos somos acá institucionalistas y respetamos el mandato del pueblo. El tema que hacemos con ese mandato para adelante. Claro, exactamente, 56% del pueblo. Está bien, pero está muy cerquita, Pedro, de decirme, no se están bancando lo que votó la gente. ¿Estás muy cerca de eso? No, 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 para nada, para nada, para nada. Pero justamente me parece que sí hubo un acierto. A los que no tienen lobbies, a los que no tienen poder de poder enfrentar las diferentes, o no tienen negocios con el poder político, etc. Y me parece que para eso también aporta muchísimo las cosas que están tratando de pasarse por el Congreso, de tratar de liberalizar y eventualmente de llegar a cosas mejores. Ahora, lamentablemente, sí. ¿Vos sos consciente de que hay mucha gente que votó a Javier Milei de ese 56%, que es el mandato popular que vos recién mencionabas, que pensó que el ajuste lo iba a pagar la casta, ¿no? Y que se está enterando ahora que lo están pagando el trabajador. Digo, hay 250.000 trabajadores de la obra pública que se quedaron sin laburo hace un mes, al otro día que asumió Milei. Y es un punto, es un punto, porque la casta, obviamente, cuando uno mira lo que son los números de la Administración Nacional, no son tan altos. Y parte, justamente, de los subsidios de energía es que vamos a tener que pagar la luz lo que vale. Pero, ojo, no estoy diciendo ninguna locura. Está muy bien lo que voy a acabar de decir yo. Pero me parece que hace 50 años la gente pagaba a la luz lo que valía. Decime una cosa. ¿Cuál es el costo del megawatt en la Argentina? Es enorme. Perdón, perdón. Lo que pagamos actualmente de la tarifa no está ni cerca, especialmente en el segundo y el tercer sector de tarifa, no está ni cerca de lo que es la generación de la energía. ¿Cuánto es el costo? Eso también ha generado muchísimas. ¿Cuánto es el costo? Decime vos, Guillermo, que yo sé que lo sabés muy bien. No, ¿sabés qué pasa? El último funcionario que lo calculó fui yo y nunca más se calculó, por eso no lo sabés. Porque el costo de generación que aparece en Internet como costo de generación es el precio de venta a las distribuidoras y, obviamente, después le tenés que incluir el transporte. Ahora, el costo de generación no lo sabés porque lo dejaron de calcular. Entonces, ¿cómo sabés que está barato o está caro si no haces costo? No, por eso hay un momento en que no se puede vulnerar el sentido común, amigo, si no haces el costo de la generación. ¿Cómo sabés que está barato o está caro? ¿Por qué dicen que la tarifa no lo cubre si no sabés cuál es el costo? Por eso no podemos seguir hablando en estos términos. Yo hice el costo de la generación y en ese momento las generadoras ganaban plata y la tarifa era mucho más barata que ahora y no había subsidios. Los subsidios vinieron mucho después. El costo del barril de petróleo con exploración y explotación en la Argentina, con datos de Bulgaroni, es 35 dólares. Vos te pensás que eso es mayor o menor ahora, con amortización offshore, porque en ese momento el J-Gas, el J-Oil no se había desarrollado. Ahora, vos te pensás que ahora en la Argentina el costo de exploración y explotación está por encima o por abajo de 35 dólares. Entonces, ¿por qué aumentan el combustible? ¿Por qué aumentan y de repente ahora Acción baja el 7% del precio mayorista? Lo bajó. Hoy lo bajó. Objetivamente lo bajó. Entonces, ¿qué se les había ido la mano? Pero eso es lo que yo no entiendo. Siguiendo tu línea argumental, ¿no? ¿Cómo puede ser que muchos años atrás la gente pagaba la luz y lo podía pagar, pagaba el combustible, lo que valía muchas veces en términos de paridad de importación? ¿Cómo puede ser que muchos años después, y después de obviamente de muchos mandatos que en teoría fueron exitosos, que claramente no lo fueron, y que generaron todos los problemas que tenemos hoy en día, ¿cómo puede ser que hoy en día, con este nivel de pobreza, la gente no pueda pagar lo que pagaba el combustible años atrás? Pero es muy fácil, porque los salarios se deterioraron. Cuando vos me estás hablando de esos años, era que vos ganabas en dólares, porque era la convertibilidad. Y ahora no estás ganando vos los 1.500, 2.000 dólares que ganabas en la convertibilidad. Porque ese patrón de relación entre el dólar y el peso, los dos sabemos que fue ficticio. A mí me tocó trabajar en el verdadero plan de convertibilidad, que fue el de Curia, no el de Cavallo. El plan de convertibilidad salió de las canteras del peronismo. Cavallo lo hace dos años después. Entonces, a mí me tocó trabajar en el equipo de Curia. Y tengo algo que ver, como economista joven, cuando se armó ese plan que Menem no aceptó, el del año 89. Después Cavallo se apropia en el año 91, y en vez de quedarse dos años, que era para estabilizar, se quedó lo que se quedó. Ahora, para todo eso vos lo que hiciste fue vender patrimonio estatal, y financiar ese tipo de cambio. Ahora, vos tenías el pan a un dólar, la leche a un dólar, pero ¿cuánto ganabas por hora? Ahora el problema es que te querés tener precios en paridad de exportación o en paridad de importación, y tener los salarios casi... Hoy estás debajo de los salarios de Brasil, se tiene que cuidar. Ahora, perdón, y también durante la convertibilidad se bajaron las persianas de un montón de empresas argentinas. Ese fue el costo. O sea, muy lindo el 1 a 1, pero las empresas argentinas bajaban las persianas. Sí, pero fíjate que en el 1 a 1 nos resolvió justamente una de las cosas que son la bandera, me parece, de este gobierno, que es justamente tratar de que el fisco no necesite más recursos para financiarse. Durante la convertibilidad seguimos con el déficit fiscal y tuvimos después un problema de deuda, etc. La historia que ya conocemos, que desemboca en el 2001. Pero escuchame una cosa, no puede ser que vos me digas que solo te ocupás del tesoro y después me hables del déficit fiscal total. El Estado se va a seguir endeudando en un 10% mensual o 12% mensual o 15% mensual. Pero ya era una tasa real negativa esa. Era una tasa real negativa, incluso ya en los últimos meses ha sido una tasa real negativa. No, pero lo estoy hablando de la tasa real negativa. Es algo que se estaba achicando todos los meses. No, amigo, porque vos sabés que no podés acordar con el fondo, con tasa de interés real negativa, porque es el ABC del fondo. Bueno, el acuerdo de ayer parece que no, por lo menos no es mandatorio. No lo ha mencionado como algo mandatorio. No, a que no lo mencionen y que el potencial te hace creer que ese acuerdo es bastante chanta. No, 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 para nada, para nada. Pero cómo no, si no precisamente no te menciona la tasa de interés, que es el core de los acuerdos con el fondo. No hay acuerdo con el fondo en el mundo donde no se mencione la tasa de interés real positiva. Es que nos vamos a preguntar después de que pase con el directorio. Es el ABC del fondo. Está sujeto al directorio también lo que pasa con el fondo. Eso aparte, pero es el ABC de la doctrina del fondo que la tasa de interés tiene que ser real positiva en todos los acuerdos firmados, en todo. Más, uno de los elementos por el cual lo echa a caputo el fondo monetario cuando era presidente del Banco Central es por dilapidar las reservas. Y lo hizo la lagar con un Twitter. Precisamente por eso. Ahora, si vos me decís que con este acuerdo en potencial redactado ayer, el fondo cambió su doctrina, vos sabés que no es cierto. A mí me da la sensación que no se puede decir que resolvés el tema fiscal y después decirme que solo estás hablando del Tesoro. Porque el dueño del Banco Central es el Tesoro. No es que no es el dueño del Banco Central. Bueno, veamos en términos, escúchame, veamos en términos reales cómo queda el cuasifical que vos estás mencionando, que ya de hecho se está empezando a achicar. Veamos cómo queda dentro de 3, 4, 5 meses. Pero cómo se va... Y entonces ahí vamos a tener una idea de cómo se está reduciendo. Y ya se estaba reduciendo desde antes. Pero está muy bien. Suponete que vos conseguiste bajar por una inconsistencia técnica porque definís la tasa de interés. Porque vos la definís cuando se supone que no podés definir ningún precio. Pero yo te dejo que definas la tasa de interés. Que la fija porque es el órgano regulador. Ahora, está claro que esa tasa de interés, números redondos, está en 9 puntos. Sobre 26 billones de pesos que tuviste el 30 de diciembre. 26 millones de pesos. Billones. Si es el 10% sería 2.6 billones. ¿Cómo me estás diciendo que se está reduciendo? No podés decir eso. Y el dueño de eso es el banco de... A menos que vos se los cargues a los depositantes de plazo fijo, casa de ahorro, en el sistema financiero. Toda esa magia en la economía termina mal. Porque vos no podés deteriorar el ahorro de la familia y pensar que eso es gratis. No podés, seriamente, no le podemos decir al pueblo argentino, usted no ahorre porque si ahorra se lo come el fisco con una tasa de interés negativa. Vos no le podés decir a Doña Rosa no ahorre. Amigo, para invertir es necesario también aumentar la tasa de ahorro. Y este gobierno te está destruyendo el ahorro de la familia porque las empresas se cuidan de otra manera. Me das el pie, Isermón. Pero cuando la tasa era real positiva, había quejas porque la tasa real era positiva y hablaban de disfrecimiento y ahora al revés. A mí no, yo estás hablando con Moreno. No digan la queja, eso decíselo a Kicillof. Vos estás hablando con Moreno. No conozco ninguna resta que se haya quejado de que la tasa sea positiva de los que tienen plazo fijo. Andá a explicarle vos ahora, Doña Rosa, que el plazo fijo va a estar 10, 15 puntos abajo de lo que tiene que estar. Vos sabés que eso pone en peligro el sistema financiero. Por eso cuando dijeron que mi ley, o Caputo, era un hombre del sistema financiero, yo te dije a vos que no. Exacto. Es bueno. Pero ahí, Pedro, Isermón me da el pie, para lo otro te quería preguntar, porque le contamos a también quienes están viendo ahora que Pedro es economista y que trabaja también en la City. Y te pregunto esto, ¿qué pasa con eso? Porque se está hablando de que no está renovando el ahorrista promedio los plazos fijos. ¿Y cómo va? Porque el plazo fijo a 30 días no te conviene, y el uva a 6 meses, en este contexto no creo que haya mucha gente que los pocos mangos que tiene ahorrados los quiera dejar a 6 meses clavados en el banco. Entonces, con ese contexto, lo que te pregunto es, todo esto dicen, Pedro, que tiene que ver con arrimar el bochín para esa supuesta dolarización que vienen diciendo. ¿Esto es correcto? ¿Vos cómo lo ves eso? Yo no lo veo como algo urgente, yo no creo que la dolarización hoy en día sea un tema de prioridad, ¿no? Para nada. Coincido con vos, ¿eh? Para mí era un error, yo creo que era un error, hablar de dolarización de corto plazo en la situación en la que se encontraba. En toda la razón, Guzmán se equivocó cuando dijo eso. El que dijo eso fue el exministro Guzmán, y se equivocó. Y entendió mal el Bopreal, que en realidad es una deuda de los importadores, y no es un instrumento para secar la plaza. Esta magia financiera... Sí, esteriliza, esteriliza muchísimo, Guzmán. Pero, ¿sabes qué pasa? Va a esterilizar muchísimo a pesos y los patea para adelante. No, porque esa plata estaba depositada, amigo, las empresas, no la tenían en la caja. Y depositada justamente en lo que vos decís que es muy malo, que eran todas letras de cortísimo plazo. Pero no, a ver si lo entendemos. O sea, que estás entretando de suavizar la pelota, Pero vos no digas lo que yo digo, lo que yo digo, yo lo digo. No, para nada. Yo te dije que la ley... Para nada, yo por eso te digo. No, pero que lo que no dije eso yo. Vos remitiste a decir lo que vos decís, que yo digo lo que yo digo. Yo te dije que el déficit fiscal total es el déficit del tesoro, el déficit de las provincias y el déficit cuasi-fiscal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vos me decís, voy a alcanzar el equilibrio fiscal ocupándote solamente de uno de los vectores, te olvidás de dos. El de las provincias y el cuasi-fiscal. Entonces después me empezás a explicar que el cuasi-fiscal te lo vas a comer porque hablando mal y pronto estás arcando a los ahorristas. A los ahorristas le dan 20 puntos menos de lo que es la inflación. Bueno, eso es ridículo. Ahora le diste menos, 15 puntos menos, 16 puntos menos. Es obvio que te caen los depósitos. Y vos no podés utilizar el BOPREAL para esterilizar la plaza porque lo que corresponde a esa deuda del Banco Central con los importadores es que las empresas les den los pesos. Pero no es un instrumento para esterilizar. Dijimos que Pedro nos desarrolla a ver su teoría. Dale, Pedro. No, básicamente, justamente, el BOPREAL es un instrumento que va a esterilizar. Y ese es el gran tratar de ir achicando lo que es la deuda comercial. que está extremadamente exacerbada. Desde diciembre del 21 hasta octubre del 23 había crecido casi 30 mil millones de dólares. Todo eso en pesos. Y es gran parte de lo que está mencionando Guillermo, hablando del cuasi-fiscal. Esos 9 puntos, 9 puntos y medio, que igualmente ya estaban bajando en términos reales, son gran parte de esa pelota que estaba en todas colocaciones, que obviamente terminan en aplicaciones del Banco Central. Pero entonces no era emisión para financiar el déficit. Era emisión para que las empresas pudieran comprar los drogues. Pónganse de acuerdo. Vos recién dijiste que toda esa emisión fue producto para financiar el déficit. Ahora me decís que no, que lo tenía el sector privado porque no podía comprar dólares. Pónganse de acuerdo, che. Pónganse de acuerdo porque las dos cosas al mismo tiempo no pueden decir. Es la misma plata. No es todo eso. Y además los dólares no estaban, ¿no? Con lo cual, en parte, muchas importaciones se cortaron. Pero lo que no es lo mismo es decir, tengo déficit fiscal y lo monetizo y lo estilizo con LELIC a decir, tuve que sacar LELIC porque no le pude dar dólares al sector privado, que estaba lleno de pesos porque no le vendía dólares. Ponete de acuerdo porque entonces la emisión no fue para financiar el déficit. ¿Te das cuenta que es una inconsistencia lógica lo que estás diciendo? Todo el déficit que hubo si no hubo colocaciones prácticamente. Las colocaciones eran toda forma de... Después intervenían en el mercado secundario. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la emisión. O la emisión fue... Y la emisión fue para financiar, en gran parte, fue para financiar el déficit. Obviamente hay muchos factores. Y no sé cómo si fue para financiar el déficit, no era para comprar los dólares. Las LELIC, y yo coincido con vos, fue la monetización del déficit. Pero el déficit, la monetización del déficit, 10 puntos de ese déficit, 12 puntos y hasta te diría 14 puntos en diciembre, es producto del cuasi-fiscal, no de que las empresas tenían pesos porque el central no le vendía dólares. Amigo, las dos cosas al mismo tiempo no podés decir. Bien, Pedro, vamos cerrando. Te agradecemos el tiempo, te agradecemos bancarte ahí el debate. Ánimo, genial. Invítalo, invítalo un día para acá. No, invítalo, invítalo. A mí me habían... Yo había leído en su momento algo que decía Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. Y después me enseñaron que en los países todos piden préstamos. Porque es parte de la economía mundial pedir préstamos. ¿Está mal pedir préstamos? Porque parecería que los préstamos son como el pecado mortal de los países. No, no, para nada, para nada, para nada. Es que te permiten pasar las crisis. Si no hubiera acceso a la deuda, un día de golpe tenés un problema y te morís de hambre. En cambio, si podés tomar un préstamo, los afasis en momentos y después podés repagarlo al futuro. Para pasar la crisis... El problema es abusar. A mí me gusta pensar en la deuda que se toma para expandir, más que para pasar la crisis. Pero te invitamos, ¿te parece? En estos días te venís y lo seguimos debatiendo. Sí, sí, invítalo porque es muy interesante. Dale, dale, te invitamos, te invitamos, dale. Abrazo grande. Bueno, es muy bueno el debate y se dio para el conocimiento. Muy bueno. Lo que tenemos que hacer es corrarle un poco de lo técnico para que lo entendamos, para que lo entiendan de que lo están viendo. Lo vamos haciendo en el debate, se va haciendo. En canchengue. Pero eso lo vamos a traer a Pedro acá para poder hablarlo en esos términos. Vamos a la calle porque lo tenemos a Lalo. Lalo, ¿me escuchás? ¿Cómo andas, Nico? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo a todos. Tengo miedo. ¿Qué te vas a hacer? ¿Y un tatuaje? ¿Qué vas a hacer? No, 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 con tranquilidad. No, sé que estoy buscando un lugar para alquilar. Yo estoy tranquilo. No, no, igual lo vamos a hacer, eso. Bien. Lo vamos a hacer, lo del tatuaje. ¿Qué te pidieron? ¿En dólares o Bitcoin? Escuchame. No, sí, está complicado. Pero bueno, estoy con Daniel Sampone, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de la Argentina. Me viene exclusivamente hasta Villa de Voto. Hasta Villa de Voto porque quiero hablar con él, quiero que me dé explicaciones. Yo necesito alquilar. Nico, yo de acá no me voy sin un alquiler, asegurado, ¿no? ¿Qué decís, Dani? ¿Qué haces, Lalo? Bienvenido. Estamos en el círculo de votos. Un lugar te vamos a hacer, obvio. ¿Acá hay una pisita, algo? Una cucheta. Tenés una pisita, tenés cancha de tenis, tenés pileta, tenés gimnasio, tenés de todo. Perfecto, yo con eso me quedo tranquilo. Bueno, está complicado el tema de los alquileres, porque, bueno, no sé, ahora me vas a decir, ¿no? Pero yo tengo que alquilar, ¿viste? Me tengo que mudar ahora. Hablé con mi tío, digo, bueno, ¿viste? Hay unas casas ahí en sucesión y yo tengo que poner un recibo de sueldo. Tengo un montón de requisitos, ¿no? ¿Se puede alquilar fácilmente con este nuevo DNU que establece Javier Milet, de regulación? Y de alguna manera la ley de alquileres quedó pisada. ¿Qué pasa con el mercado hasta ahora? Porque vos me vas a decir, sí, ahora aumentó la oferta, aumentó la oferta, pero la demanda, ¿se puede bancar esta oferta? Bien, Lalo, a ver, contémosle a la gente dónde estábamos, dónde estamos y para dónde vamos. Estábamos en, venimos de los tres peores años del mercado inmobiliario, llámese lo que es compraventa, lo que es alquileres. Alquileres particularmente, el fondo lo tocamos octubre de 2023, cuando se modificó la ley, una ley que todos habíamos dicho que no funcionaba, no funcionó, y faltando 10 días para un malotage, la modificaron. Entonces vos lo que generaste es más incertidumbre en el mercado. Y permíteme ahora contarte el presente con un ejemplo. Tengo un cliente, Monroy Cabildo, barrio Belgrano, Monambiente, en octubre me llamó, es un cliente amigo, me dijo, mira, Dani, tengo el departamento para alquilar, déjame ver quién gana, cuáles son las reglas de juego, y te digo si lo vendo, si lo alquilo, o si lo alquilo para extranjeros. Bueno, Moraleja, ese producto la semana pasada entró al mercado porque se firmó, se celebró un contrato de dos años, donde el inquilino quería dos años por un tema personal de él, que a mí me pareció bárbaro la libre pactación de tiempo, porque nunca tampoco entendí por qué tres años, por qué no dos años y medio, por qué no dos años, por qué si al inquilino le convenía pagar en otra moneda, como charlamos fuera de cámara. ¿Por qué no se podía? Dalo, me escucha, Daniel. En el caso de este contrato... No, no te escucha, Dani, pero para que le ponemos retorno. Dale, le ponemos retorno, le voy a retorno, le voy a hacer un par de preguntas, que hoy justo firmé la renovación del lugar donde vivo, y estoy un poquito calentito. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? ¿Me estás haciendo? Mirá, ahí está Nico Marcico, te estoy escuchando, Dani. Firmó, dice... Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Daniel? Gracias por el tiempo, viejo, y por recibir ahí a Lalo, que se lo ve... Yo cuando lo veo leo sonriendo es porque lo están recibiendo bien, así que me deja tranquilo eso. Mirá, te felicito por Lalo y por el cámara, dos fenómenos, la verdad, buena gente. Gracias, gracias, Daniel. Acá también están Ani Ventura y Guillermo Moreno, así que cualquier cosa también te preguntan ellos, pero Daniel... Permitíme... Pará, pará, Nico, pará. A ver... Pará porque se me cae una lágrima. Guillermo Moreno, déjame mandarle un cariño especial. Estamos en el barrio de Villa Devoto, yo tengo un programa en otro canal, lo he tenido de invitado a Guillermo. Mirá. Y Guillermo, en el barrio de Villa Devoto, tiene un admirador muy grande, que es la ferretería más grande acá de Devoto, que es un amigo mío, que es ferretero y peronista. Y lo tiene de ídolo a Guillermo, que en mi programa se le hice escuchar el audio que me había mandado mi amigo, así que tengo los mejores recuerdos de Guillermo. ¿Cómo se llama el ferretero? ¿Cómo se llama el ferretero de Devoto? Nico, escuchá dos cosas. Primero ganamos el Martín Fierro, acá Lalo lo aclara, mejor programa económico. No te puedo creer. Que Guillermo fue parte de ese Martín Fierro. Mirá. Y el ferretero se llama Gustavo Usa, nosotros estamos en el círculo Devoto, la ferretería está enfrente. No, porque yo tengo, tuve, mirá, dos ex son de Devoto, anduve mucho por ese barrio, ¿y qué me está diciendo que hay un ferretero peronista en Devoto? Casi que estoy para volver a darme una vuelta por el barrio y encontrarlo, porque es un barrio difícil ese. Ay, 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 ay. Ay. Pero ni... Peronista y de todos lados. ¿Tú, dos ex, Nico, sos de acá? No, no soy de Devoto, soy más para el lado de Paternal. Más para el lado de Paternal. Sí, de Paternal. Ah, bueno, perfecto, bien, bien. Dani, te quería preguntar... ¿Serás bienvenido en Devoto? Sí, decime, Nico. Vamos a volver, vamos a volver. Te prometo que vamos a ir, te voy a visitar el círculo con Guillermo y todo. Algún día hacemos un programa de ahí, es más. Pero escuchame lo que te quiero consultar. Pará que te voy a levantar la vara. Pará, vamos para las cosas importantes. Dale. Vamos a hacer un asado en el club. Listo. Y lo vamos a invitar a Guillermo y el ferretero, ¿está bien? No te lo quería decir para no tenerlo en el gusto. Viene el alo, el cámara, vos y Guillermo. Claro, no te lo puedo decir. Y Ani Ventura está también. Está Ani Ventura también, así que le invitamos a Ani. Ani, obvio. Será bienvenida, Ani, como no, es un lujo que venga. Perfecto, listo, ya está. Está armado entonces. Dani, te pregunto por lo siguiente. Me quedé bastante caliente hoy porque tuve que firmar la... Y esto es posta, no es un chiste. De casualidad, tampoco es casualidad de móvil. Dale. Firmé, recontraté el lugar donde estoy viviendo, en Chacarita. Y sabés que me cobraron la comisión. Y yo tenía entendido por la legislación porteña que al margen de lo que cambia en términos nacionales con este DNU, en la legislación porteña, supuestamente la comisión la sigue pagando el propietario, pero no el inquilino. Primero, Nico, me enojo porque no me llamaste a mí. Vamos por parte, ¿está bien? Y tenés toda la razón del mundo. Segundo, está bien lo que decís, hay una ley que es del 2016, la ley 58-59. Exactamente, esa misma. Donde dice, yo soy corredor inmobiliario, vos para ejercer el corretaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenés que tener matrícula, tenés que estar matriculado en el colegio. La ley 58-59 a nosotros nos permite cobrar el 4,15 al propietario. Está, o sea que me invocaron entonces. Lo que me estás confirmando en criollo es que la teoría que yo tenía de que me invocaron es correcta. Perfecto. Listo, me quedo tranquilo. A ver, no sé cómo fue la dinámica, Nico, yo lo que te puedo contar es lo que dice la ley, ¿está bien? Sí, sí, sí. La ley de 2016 para acá, si vos venís, yo tengo un departamento para alquilar, Lalo es el dueño, vos sos el inquilino, si se celebra ese contrato por medio de mi intervención, yo le tengo que cobrar a Lalo, que es el propietario, ¿está bien? Perfecto. Ese es el cuadro de situación, no sé particularmente cuál fue el tuyo, pero eso es lo que dice la ley. Esa era mi duda, lo planté en la charla de negociación, antes de cerrar y me dijeron que no, que no sé qué cosa, bueno, me dió unos argumentos que parecían razonables, pero a mí me dejó la duda la ley, que de hecho la cité, 58-59, pero está bueno esto también, ¿sabés por qué? Porque al margen de mi caso, hay un montón de gente que está en esta situación, entonces hay que saber eso de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pará, pará. Está buenísimo lo que decís, Nico, vamos a informar a la gente, para ejercer el corretaje, para tener una inmobiliaria, vos tenés que tener matrícula, y a nosotros nos regula el colegio inmobiliario de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien. Entonces, ante una eventualidad así, vos tuviste una negligencia, te tenés que comunicar con el colegio porque es el que nos regula a nosotros, ¿está bien? Perfecto. Yo tengo que pagar una matrícula y tengo que seguir las normas de la ley donde el colegio me sigue y me regula como los abogados, ¿está bien? Bueno, entonces, si vos tuviste un inconveniente, te tenés que comunicar con el colegio porque es el que nos sanciona a nosotros, y nosotros le tenemos que dar explicaciones al colegio. Entonces, ante una duda que tengas, sí, lo que te invito, se llama CUSIC, va el colegio, el colegio de corredores únicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, comunicate con ellos, tiene un departamento de legales, tienen una página donde también te podés comunicar desde ahí, y podés hacer tu descargo y las dudas o el caso que tuviste con el colega que tuviste, ahí el colegio interviene. Perfecto, está clarísimo. Acabo de aprender algo nuevo que imagino que le va a servir un montón de personas. Dani, te completamos la entrevista también, te queríamos consultar. Hoy salió la noticia de que ya se empezó, está la primer propiedad en Santa Fe que se alquiló a través de la criptomoneda. Esto es algo que se venía adelantando que podía pasar. Explícame un poco cómo está el funcionamiento y tu mirada sobre el funcionamiento de eso como manera de cobro, y también con respecto a... Es tremendo, entras a cualquier plataforma de propiedades y más de la mitad están en dólares publicados. Mirá, Nico, fuera del aire lo estábamos hablando con Lalo. Yo hay dos cosas que estoy muy de acuerdo. Primero es el tiempo. Yo te estaba antes contando un ejemplo de que me había pasado un bono ambiente en Belgrano, que el inquilino había propuesto dos años. Ante la ley no se podía celebrar ese contrato. Y lo de la criptomoneda, ¿por qué lo celebro? Porque si el inquilino y el propietario le sirve, obviamente al propietario para cobrar esa criptomoneda tiene que tener una billetera virtual, o sea, tiene que tener un procedimiento. Pero seguramente le sirve a las dos partes, y eso me parece bueno. Entonces, eso lo celebro, celebro que hay un poco más de producto en el mercado, celebro la libre pactación de tiempo, y yo, cuando antes me decían, el Estado tiene que intervenir, para mí el Estado tiene que intervenir en bajarte la inflación, y activarte un crédito. En los mercados inmobiliarios desarrollados del mundo, vos por lo general no encontrás que se hable de ley de alquileres. ¿Por qué? Porque la gente llega al crédito, y cuando vos llegás al crédito, no dejás de hablar de alquileres, porque te lo autorregula el crédito, ¿está bien? Porque el inquilino pasa a ser propietario. Ese es el camino correcto en un mercado inmobiliario desarrollado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si estoy de acuerdo con la criptomoneda, sí, si le sirve a las dos partes, y las dos partes están de acuerdo, bienvenido, la libre pactación de tiempo, si le sirve a las dos partes, bienvenido, lo celebro, sí. Bien, y con respecto a las propiedades en dólares, para alquilar, Daniel, ¿qué decís de eso? ¿Eso no imposibilita, no complica? Porque digo, el dólar no va a estar lo mismo hoy, lo que va a estar mañana, y acá cobramos en pesos. Excelente pregunta, Nico. Mirá, lo que se está, aclaremosle a la gente, primero una frase, la ley para las partes es el mismo contrato, repito, la ley para las partes, propietario inquilino, es el mismo contrato. ¿Qué te quiero decir? Lo que se firma en el contrato son las reglas de juego, ¿correcto? Bien. Bien. Ahora el uso y costumbre, vos me preguntás, Dani, ¿qué se está usando? ¿Qué estás viendo que se está usando ahora? Estamos volviendo como antes del 2020, 2018, 2019. Antes hacían contratos a dos años en pesos, y se actualizaba cada seis meses. Entonces, ahora se está actualizando para Teleport, por la inflación que tenés. Pero, lo que yo recomiendo es, hacerlo en pesos a dos años, que el propietario, el inquilino, saben cuánto es el monto total del contrato, como se hacía antes, y saben cuándo son los ajustes, y de cuánto son esos ajustes. ¿Está bien? Esto es un uso y costumbre que veo, que se empezó a usar, y no inventamos la pólvora. Esto se hacía en el 2018, 2019, y funcionaba. Que hay algunos contratos en dólares, sí. Que hay algunos contratos en criptos, sí. Pero, el uso y costumbre que veo, la tendencia que estamos viendo, es la de contratos en pesos a dos años, con actualizaciones cada tres meses. Te hago una pregunta, que me quedó picando, amigos, gracias por el asado, que vamos a invitar. Algo vamos a llevar. ¿Cómo andás? Igual lo voy a pagar yo, porque al flaco este, no le sacás una moneda. No, pero yo tengo la de crédito, ¿sabes cómo juega? Ni que lo pere, mirá. No le sacás plata, ni así, ni así. Escuchame, Guillermo. Yo llevo los vinos, yo llevo los vinos, yo llevo los vinos. Le voy a pagar, nosotros vamos a llevar algo, porque lo pago yo, quedé tranquilo. Escuchame una cosa, que me queda una duda. Guillermo, vas a hacer, en realidad. Vos sabés, que los contratos de alquileres, igual que los de compra-venta, tienen que tener un precio cierto, para ser cancelados. Ahora, podría pasar, que un contrato en criptomoneda, podría desaparecer, el objeto cripto, como cualquier cosa, porque no es una moneda, y el contrato quedaría indeterminado. No va a ser la primera cripto que desaparece. Por eso yo te diría, que tengan cuidado, que lo estudien bien. Tienen que hablar, yo sé que la emoción, de fijar contratos, a veces, y de firmar, y demás. Pero yo les aconsejaría, que hagan una vuelta, por el colegio de escribanos. Porque esta historia, de la criptomoneda, mientras estábamos los economistas, los sociólogos, todo eso, bueno, eso fue divertido. hasta que aparecieron, hasta que aparecieron los contadores, que tienen que registrar y dar fe en el balance, y ya no saben cómo hacerlo, y los escribanos, cuando tienen que hacer sucesiones, y hay criptomoneda en el medio, entonces no saben qué hacer, porque no hay un hecho, no hay algo. ¿Cuál es? Un juez que dice, este hombre tiene 3 millones de dólares en criptomoneda. ¿Quién las hereda? ¿Cómo es? Bueno, cuando empezaron los escribanos a estar, y los contadores, esto ya pasó de castaño oscuro. Es una pregunta y una reflexión. En el colegio, estudien esto, porque la cripto mañana puede desaparecer, y no hay medio de pago, porque está fijado solo en cripto. Hagan cripto y hagan otra moneda, que puedas reemplazarla en el caso de desaparecer. Y que sea una moneda, porque el cripto es una cosa. El cripto es algo, no digo que no existe, digo que es un activo, pero no es moneda. Pero a su vez, como ya pasó, de pasar de 65 mil a 18 mil, a 10 mil, y después volver a 40, puede volver a 3. Y ahí el que cobra no va a tener ninguna relación con el valor patrimonial del bien que pone. Digo que me parece que sobre eso tendría que sacar el colegio una recomendación. Y para esa recomendación hablar, obviamente con el consejo, en este caso que tienen que opinar los contadores, no los economistas, porque para los economistas, como no firmamos, eso es frufru. Es un juego. Los sociólogos también. Ya los contadores van a la firma y ni te cuentan los escribanos. Entonces, que le permitan, que le pidan opinión al colegio de escribanos, que le pidan opinión al consejo, sobre todo a los contadores, porque se pueden llegar a meter en un lío. Es un consejo porque eso fluctúa y puede desaparecer. Bien, permíteme sumarme a eso, Guillermo. Nico, Guillermo sabe un montón de economía, está buenísimo lo que acaba de decir. A ver, aclaremos, lea a la gente, ¿fue legal lo que se hizo en Rosario? Sí, porque vos podés pactar las dos partes, como te decía antes, la ley, el contrato para las partes es el mismo contrato, ¿correcto? Entonces, ¿fue legal lo que hicieron? Sí. Ahora, no quita, muy bien lo que dice Guillermo, prestarle atención, cómo va evolucionando esa moneda o la criptomoneda. Yo, por ejemplo, lo podría hacer si soy propietario, no, porque no tengo billetera virtual. Hay todo un procedimiento y una metodología, ¿correcto? Lo que le podemos aclarar a la gente que fue legal, sí. Ahora, si empieza a ser un uso y costumbre, porque yo antes te decía, el uso y costumbre hoy que se hagan pesos a dos años, pero está bien la aclaración que hace Guillermo y de hecho, Guillermo, hace 15 días estuve con Diego Molina, presidente de los escribanos de provincia, que tienen una especialista en el tema criptomonedas, estuve en La Plata, me invitaron a almorzar. Esos especialistas, una cena de... Los especialistas de criptomonedas, del colegio de escribano de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, tienen más dudas que certeza, porque no pueden dar fe de nada. ¿Te imaginas que no pueden dar fe? Ante mí dan fe. ¿Ante mí qué? Ante mí una billetera virtual de un chico que un día desaparece. Por eso te digo, el ante mí doy fe no está. Y los contadores, cuando tienen que certificar balance y decir, ah, ¿cuál es la balance? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está esto? Bueno, a ver, vamos a certificar. Usted me debe tanta... Vamos a una convocatoria. ¿Usted vació la empresa porque compró criptomonedas? Hay que explicárselo al juez. Yo tenía siete edificios y los vendí todos y compré criptomonedas. Usted me vació la empresa. No me joda, le dice el juez. ¿Dónde están las criptomonedas? Tráigamela. Y le muestran unos numeritos. Por eso te digo, cuidado con esos temas. Mi teoría, muy personal, que todas esas cosas funcionan si atrás está el servicio exterior inglés, la inteligencia, obviamente, ¿no? Los ingleses en esto son unos muchachos muy... Vos fijate que todo lo cripto que viene a la Argentina viene de Gibraltar y no alcanza con Gibraltar sino que también tiene alguna terminal en Suiza. Como ustedes son tipos serios, muy serios, antes de que esto se haga uso y costumbre van a tener que sacar una circular. Y yo aconsejo, para sacar una circular hablen con los escribanos, hablen con los contadores, no con nosotros, con los economistas, con los contadores. Y después que los muchachos le explican y ustedes se entienden, ahí hacen la circular. Ahora, para entender, les va a llevar un tiempito, te digo, ¿eh? Te va a llevar un tiempito. Escuchame una cosa, Guille, te propongo algo. En el asado vamos a invitar a los escribanos de provincia que son amigos míos y lo vamos a decir que traigan el postre y charlamos este tema en el postre, si estás de acuerdo. La llevo a Marta que es escribana de la ciudad. Ah, tu mujer, la mujer es escribana, claro, claro. Claro, claro. Perdón, Guille, te pido disculpas, me olvidé, es verdad, es verdad. Claro, es un tema de debate en casa, pero ¿de qué hablamos? ¿Qué doy fe de qué? Me dice, ¿de qué doy fe? Claro, ¿de qué doy fe? Te agradecemos mucho el tiempo con esta televisión, gracias Lalo, impecable el laburo como siempre, quedamos ahí en contacto para una próxima invitarte y te tomamos la palabra, armate el asado en el círculo y vamos para allá. Lo armamos, Guillermo y la mujer en representación de los escribanos. Exactamente. No, también los de provincia, también quedé. También, también, va a ser falta. No te vas a chicar ahora, ahora vamos todos y va a Andy también. Chao, Dani, gracias, gracias por el tiempo. Chao, Lalo, ahí estaba, bueno, impecable. Extraordinaria nota. Estuvo bien, muy lindo. Y aparte este tema, este debate, es el que hay que empezar a dar porque eso es algo así, Guillermo. Eh, muchachos. Yo tengo un amigo que se dedicó a estudiar el tema, le gusta el 3D. Traélo al asado, traélo al asado. y con las criptomonedas hace tres meses me dijo, Nico, yo, esto que parecía que era muy bueno durante la pandemia, está empezando a flaquear. Bueno, no me, hay que profundizar. Mientras se entienda como un juego, se entienda como un juego, que es como participamos los economistas, los sociólogos, en la economía se juega, está perfecto, hay un juego, hay un pedacito de la economía que juega. Es para timbear. Esa, es coca puto. Ese pedacito de la economía está bárbaro. Ahora, cuando me quieren decir que es una moneda, que en realidad no es una cosa, no es una mercancía, pasa a ser una moneda, el criterio de moneda, ya para la mano, porque empezamos a tener un lío, que mientras esté en el mundo del juego, vos y yo nos pongamos de acuerdo, está perfecto. Ahora, cuando tiene que haber registraciones contables, tienen que aparecer los escribanos que den fe, el juez que tiene que fallar, con esto termino, vos tenés tu sociedad, lo que está prohibido es que vos vacíes la compañía, porque la compañía es la garantía de la deuda y de los accionistas. El tema fue la garantía. Muy bien. Ahora vos le decían, no, mire, yo tenía 6 millones de dólares, compré cripto y de repente vale el 10%, el juez lo mira y le dice, déjese de joder. Ahora no le podemos pagar porque a usted se le corre, vamos, no, compré dólares, compré, bueno, eso es otra historia. Eso es moneda, la cripto, en la medida que no está el Estado. Y acá viene el tema y con esto te dejo, un día discutiendo con Miley, creo que te lo conté, le digo, Miley, ¿cómo vas a ser anarquista y en realidad defensor de la propiedad privada? ¿Quién va a registrar la propiedad si no hay Estado? Y Miley se quedó, se quedó porque me dijo, tuye, lo toqué, si no hay Estado y vos sos anarquista no puede haber Estado, el que registra la propiedad solamente es el Estado. Entonces un día me llamó muy temprano, es un pibe de hora, me llama muy temprano, me dice, Guillermo, 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 encontré la solución. Yo no sabía ni de lo que me estaba hablando. Habías olvidado. Pero claro, le digo, ¿solución de qué? ¿Cómo registramos las propiedades de los anarquistas? Y le digo, ¿cómo? Con el blockchain, que es la tecnología para la criptomoneda. Le digo, está bien, Miley, lo discutimos en otro momento, quedate tranquilo. Miley te dijo esto, te llamó por teléfono temprano para decirte esto. Pero así como, yo vengo debatiendo con él y de hace... Sí, no, eso lo sé. Él se había quedado tocado porque si no hay Estado, ¿quién registra la propiedad? Exacto. Y se registra el Estado. Porque el escribano, el escribano, finalmente es un decreto del presidente que tiene la fe pública. ¿Está bien? Ahora, si no hay Estado, no hay registro de propiedad. ¿Ante quién responde? Por eso. Entonces tenían un problema de registración. Pero yo lo encontré. Ahora, fíjate lo limitado del análisis, que si vos no tenés, el blockchain, la cadena famosa de bloques, no tenés manera de llegar a la cripto ni de registrar la propiedad. Una estupidez. Pero no está perfecto. Está clarísimo y ahora tenemos que hablar también sobre eso del blockchain para seguirlo explicando. Vamos a la calle. Está Paulina.